Acordate que tenes doce, eh, no vete. Es planta, no vete. No vete que te queda un montón, eh. Zabaki, lo estás haciendo Zabaki. Llega, pega y salís. Llega, pega y salís. Llega, pega y salís. Ahora ahí te vas. Ahora ahí te vas. Eso. Viene y pegaste, ahí va. Eso ahí te vas. Ahora respiro. Eso. Ahí. Ahora ya. Tac, tac y yo voy. Uno, dos y salgo. Y salgo. Salgo. Eso. Eso. Ahora tac, tac y yo voy. Eso mismo. Eso. Y salgo. Salgo. Turah arriba. Y apé. Y apé. Chomenz los aire. Pamäßig liberi. Podaránici liberi. Pa retra la проблема. 1 y 4 y 5.